Se reitera el reclamo de familiares de presos federales que, como ustedes saben, no tienen agua en el complejo de Cacheuta. Hoy están aquí porque los va a recibir un miembro de la Justicia Federal. Masivamente lo que están pidiendo los familiares es que aproximadamente unos mil internos vuelvan a sus hogares, o sea, dejen el complejo, ya sea porque gocen de prisión domiciliaria o alguno de otros beneficios. Vamos a hablar específicamente de esto con Karina Jerez, que es vocera de este grupo que se ha organizado para reclamar por los internos que no tienen agua. ¿Cómo le va? Cuéntenos en qué gestión están. Hola, buenos días. Mire, estamos reclamando el tema de prisiones domiciliarias y libertades, que se lo pueda otorgar el juez. La verdad que nos hemos juntado toda la familia, las que más han podido venir al juzgado federal a reclamar por cada uno de sus familiares, ya que hasta enero no se va a solucionar el tema del agua. Y es por eso que estamos pidiendo este beneficio por cada interno. Hay mujeres que están detenidas y también están tomando esa agua en malas condiciones, tienen diarrea, están internadas en el SAT de ese complejo, del complejo número 6 federal de Luján de Cuyo. Queremos que, en realidad, ayer pude hablar en persona con el juez Pablo Salinas. Hoy a la una me va a recibir también, me pidió que hiciera el listado para que pudiera resolver de cada uno de los internos el expediente para solucionar el tema de libertad y domiciliaria. Van a rever, quiero que se queden tranquilos porque me afirmó que van a rever cada expediente de cada interno que se encuentra en el complejo número 6. Así sea procesado, condenado, aquel que se vaya a estar también por ir a punto de libertad, va a estar todo resuelto, los va a resolver él. Ahora tengo en mano los escritos y familias, digamos, que me han pasado también nombres y... con número de documentos, también para que vean cada uno de sus expedientes, para que pueda solucionar el doctor Pablo Salinas. ¿Ustedes creen que van a tener respuesta a este pedido masivo de que los internos dejen el complejo? Porque también se baraja la posibilidad de que lleven camiones cisterna, de que les provean más bidones de agua a los internos. Sí, mire, yo creo que sí porque tengo mucha fe en Dios y en el juez que me atendió, el doctor Pablo Salinas, que es juez, porque él trabajó de los derechos humanos y en un momento también fue abogado y la verdad que es muy buena persona, es humano y no va a dejar que pase a más allá. Así que él nos dio la palabra de que nos va a recibir hoy a la una. Está bien, pero ¿aceptarían una solución que signifique que tengan agua los internos de otra manera y no como hasta ahora a través de los pozos que ya no les están suministrando el servicio? Sí, no, sí, que también les solucionen el tema del agua, sí. ¿Por eso aceptarían una instancia que no sea abandonar el complejo, sino que les solucionen el problema del agua, aunque sea provisoriamente? Sí, porque el agua es lo principal, señorita, o sea, todos sabemos que el agua es muy principal. Hay a veces también corte de luz ahí adentro del complejo y hasta a veces al cortarse la luz se cortan los teléfonos, las líneas de los teléfonos para poder comunicarse también con la familia. Es por eso que, bueno, se está pidiendo esto. Yo se lo pregunto por qué se barajan otras posibilidades para solucionar el tema del agua y esas posibilidades quizás no tienen que ver con lo que ustedes plantean, que es que los internos dejen el complejo. Por eso le pregunto qué posición van a adoptar si les dicen no, se quedan en el complejo, les vamos a dar agua de otra manera. Acá se trata, lo que pasa es que el agua que le estaban llevando y últimamente que el juez le ha recibido, la verdad, por mano de que ha mandado un escrito el director Leizamón, que donada la cara, el director Leizamón dice que sí están los camiones que llevan con agua, pero el agua que llevan es sucia, o sea, con esa agua se tienen que estar bañando y es casi dos litros. Dicen que es de mala calidad incluso el agua que les están acercando. Sí, tienen olor a podrido, es más, hay mujeres que están en el pabellón que están con diarrea y no tienen tampoco medicamento ni nada, ni atención médica para que puedan también, que se queden tranquilos las familias, es por eso que están reclamando todo en conjunto, libertad y prisión domiciliaria, al menos hasta que se resuelva esto. Lleva para rato. Porque esto lleva para rato, se ha roto una bomba muy grande y la verdad... Y hasta enero, dicen. Hasta enero. ¿Se enferman por si entra un virus? Sí, la verdad que sí, se enfermen. Hay mujeres, mujeres embarazadas con niños, abuelas, abuelos, hay gente interna que hay tanto como mujeres que son mayores de edad, tienen diabetes, los hombres también que también tienen sus problemas de diabetes, todo eso, yo creo que también tienen que tener una atención, más ahora que está toda esta agua que le están llevando, que no es limpia, digamos. Bien, Karina, gracias. Vamos a hablar con Vanina Flores, que nos estuvo contando. Vanina, si se puede acercar, nos estuvo contando que su mamá la está pasando bastante mal. Sí, la está pasando mal, el niño que está con un cólico, desde el jueves pasado está con una diarrea, vómito, mal, mal, mal. ¿Y está recibiendo atención por esta situación de diarrea, vómito? Sí, estaba recibiendo, justo hoy día me la llamé y me dijo que la habían pasado al hospital, que estaba en un hospital, de ahí para ayudarla, para ponerle una inyección, cortarle un poco los cólicos. ¿Todo tiene que ver con el agua? ¿Están seguros de eso? Todo tiene que ver con el agua, todo tiene que ver con el agua, porque el agua estaba muy fea, dice que está como el olor a podrido, mal, así que no. El agua que le llevan. Sí, y también me comentó que las personas que estaban condenadas capaz que las trasladaban a otro complejo, no sé, a Pampa, algo así, me comentaban que iban a ser trasladadas las personas que ya estaban ahí. Muchísimas gracias, Vanina. Bueno, ya escuchaban ustedes, ¿no?, esta protesta que se sigue reiterando desde que comenzaron los problemas de falta de agua ahí en el complejo de Cacheuta. Problemas que arrancaron el mes pasado, pero que se intensificaron esta semana, el domingo pasado ya se quedaron directamente sin nada de provisión los internos del complejo de Cacheuta, los internos federales. Habrá que ver qué es lo que responde justamente la Justicia Federal, que va a recibir a dos representantes de este grupo en unos minutos nada más.